de la serie Los Elegidos, en la cual toma parte de nuestra querida Sara Maldonado, la actriz nos habló de este proyecto, así que vamos a escuchar qué nos contó, porque la verdad es que este nuevo proyecto de Televisa de hacer puras como series está funcionando bastante bien. El próximo primero de julio llegará al canal de las estrellas la serie Los Elegidos, cuya trama tendrá héroes relacionados con la tecnología. La actriz Sara Maldonado dará vida a Jimena, una mujer que es madre de jóvenes con superpoderes que impactarán al público a lo largo de 70 capítulos. Pero a mí me gusta mucho X-Men, los superhéroes, todo eso. Yo creo que en México esta historia sí va a ser una historia para toda la familia, la pueden ver desde los niños chiquititos, ya sabes que le encantan los superhéroes. Tenemos el elenco de los adolescentes, Maca, Jason y todo eso, y entonces sí también está la historia de los adultos. Entonces yo creo que es una historia familiar con un tema novedoso en México, que se ha hecho en otros países. Entonces yo creo que puede ser muy interesante. Creo que la calidad, en eso yo no tengo nada que ver en cuestiones de producción, pero creo que la calidad de los efectos especiales está quedando muy bien. Vi un tráiler teaser que hicieron, entonces sí se ve chido, se ve chido los rayos. La actriz se siente satisfecha con lo logrado en este proyecto, pues es completamente diferente a lo que ha realizado y reveló sus planes tras el final de las grabaciones. ¡Vacaciones! Llevo 130 llamados aquí, entonces lo único que quiero ahorita es irme a la playa, a solear, no tengo ningún proyecto firmado, obviamente estamos analizando propuestas, haciendo castings y lo que siempre digo, me encantaría hacer ahora un proyecto completamente diferente a esto, hay muchas opciones, entonces vamos a analizar en un par de semanas o meses, la verdad es que ahorita voy a descansar, ¿qué opciones hay? Con información de Nash Isneros, La Blas Show. Buenísima la producción. Bien, por Sara, sí. Y unos días en la playa no le caería nada mal a nadie. Fíjate que Sarita disfruta mucho porque trabaja arduamente, pero de ahí siempre se toma sus buenas vacaciones a cualquier parte del mundo. Por eso me gusta la vida de Sara y su filosofía. No, 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 no.